Cuando me enamoro me gusta soñar Con las serenatas que te llevaré Bajo tu ventana te canto Te regalo sueños de felicidad Cuando me enamoro puedo imaginar Que me mandas besos y cartas me das Que las serpentinas y las flores Adornarán la feria con cientos de colores Tú, que me vuelves regaleta al corazón Que dibujes en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Con crayolas pintando el amor Cuando me enamoro quisiera volar Con mucho confeti para celebrar Que tú estás conmigo y yo a tu lado Es vivir por siempre la felicidad Y si estás sintiendo lo mismo que yo Que somos cometas que han unido el amor Y que ya nada podrá separarnos Que tengamos una estrella Que nos haga siempre amarnos Tú, que me vuelves regaleta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en el cielo un girasol Aguarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste lotería con mi amor Y tomaste a la luna como ruedas De la fortuna cual mi luna Y no cayó más pintando el amor Tú, que me vuelves regaleta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Y que me despierta en el cielo un girasol Tú, que me despierta en la mañana Acuarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste lotería con mi amor Y tomaste a la luna como ruedas De la fortuna cual mi luna Con crayolas pintando el amor Con crayolas pintando el amor Y tomaste a la luna como ruedas